Es un equipo que a lo mejor no está en su mejor momento como en otras épocas Pero bueno, ya ahí queda lo que hagamos nosotros dentro de la cancha Obviamente sabemos que quedan partidos importantes Somos conscientes que si sumamos de a tres en casa es importante para nosotros A lo mejor se pueden dar otras cosas Ahorita lo importante y lo que tenemos en claro y en mente es que Alejarnos de los de abajo Y sabemos que si nos alejamos de eso y que si seguimos sumando de a tres Podemos pensar en otras cosas, pero vamos a ir partido a partido Me parece que es un equipo que perdió contra Cruz Azul De la forma en la que nosotros perdimos, ¿no? Falsida, le dan la vuelta Entonces me parece que también viene de perder Y eso a los dos nos hace salir a buscar el resultado Entonces me parece que va a ser un partido bastante trabado Que va a ganar el que cometa con los errores Elige lo que quieres ver Canal Puebla